Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional. El 21.08.2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos. El 20.10.2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos. El 29.10.2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar con sanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar con sanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos. Entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado al anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones. La empresa B, que esta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. Aunado al anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013, por un monto de 714 millones y pico. En 2014, por un monto de 1.126 millones y pico. En 2015, por 5.505 millones. En 2016, por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1.246. Va a ser un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos. La empresa B, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos. 1.557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares. Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros. La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF. La Fiscalía General de 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 la Fiscalía General